A todos, muchísimas gracias por estar, nos ha quedado chico el salón, muchísimas gracias por supuesto a todos los medios de comunicación por estar presentes, muchísimas gracias a los vecinos y a los vecinos y a los compañeros que nos están acompañando en esta instancia y por supuesto también un saludo en su día a la mujer rural. Un fuerte aplauso. Bueno, ustedes saben que nosotros no queremos llegar a la Cámara de Diputados ni para representar al sector de fulano o mengano, ni para acumular poder, ni tampoco para ir rotando en la banca con dirigentes que quieren figurar. Yo quiero llegar a la Cámara de Diputados para hacer la voz de los anduceros y poder trabajar incansablemente en resolver los problemas que hay que resolver desde la actividad política y contribuir en mejorar el día a día de los uruguayos y especialmente de mis queridos compatriotas y conterráneos los anduceros. Por eso es que venimos recorriendo de punta a punta el departamento, cada barrio de la ciudad, cada pago del interior. Yo me tomé muy en serio, pero muy en serio este desafío, desde el primer momento. Y por eso, como corresponde a todo proyecto político que quiere estar a la altura, presentar propuestas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta elección. Presentar un plan de propuestas serio, elaborado por un equipo de técnicos de primer nivel, y como ustedes ven acá adelante, que lo que quiere hacer es contribuir con Paysandú. Y que es un equipo, por supuesto, que conforma nuestra lista 22, que es un espacio nuevo y de renovación. A mí me enorgullece enormemente defender este plan de acción parlamentaria, que por supuesto trata diversas áreas que a nosotros nos preocupan y son fundamentales, como por ejemplo la descentralización, para que haya más igualdad entre todos los vecinos, independientemente del lugar donde se haya nacido. Temas, por supuesto, como la salud, que es primordial, y que es una problemática que vemos todos los días y que nos transmiten también los vecinos. O como la seguridad pública, para que podamos caminar por la calle y a cualquier hora sin miedo de que te afane. Esa es la tarea que nosotros tenemos por delante. Esos temas, por supuesto, son fundamentales. Son fundamentales. Y nosotros ponemos el énfasis en ellos. Ahora, hay algo que se repite y se repite día tras día. Y que nosotros, por supuesto, nos preocupa y tenemos que atender. Es cierto que cada sanducero tiene su propia realidad. Y eso lo vemos cuando recorremos el departamento. Y quienes estamos en esta actividad tenemos el deber y la responsabilidad de atender cada una de ellas. Pero lo cierto también es que, sin perjuicio de que los otros temas que mencionaba antes son importantes, a mí me resuelven en la cabeza todos los días las palabras de muchísimos vecinos que me dicen, che, Jorjito, quiero trabajar. No puedo conseguir trabajo. Me pasó los otros días cuando anduvimos en Gichón, en la época de Gichón. Me encontré con Pablo, que hace más de un año está buscando trabajo y no encuentra. Y no sabe cómo va a rebuscársela día a día para poder sostener a su familia. O a Noelia, que la encontramos en una recorrida los otros días en el barrio Asensio y que tiene ciclo básico completo y que tiene un montón de cursos realizados y se ha preocupado por darle contenido a su currículum. Currículum que no encuentra lugar, porque no puede encontrar trabajo. Entonces, no podemos desconocer, no podemos desconocer que nuestro departamento, que Paysandú, está en un estado de emergencia con respecto al trabajo. Está en una emergencia. Hemos sido noticia, hemos sido noticia por ser el departamento con mayor índice de desempleo. Hoy estamos alrededor del 11%. Hemos estado por encima de eso. Y por supuesto estamos también por encima del promedio nacional, entre 3 puntos y 3 puntos y medios. Entonces, lo que queremos mejorar en el departamento, no podemos hacernos los distraídos. Ningún departamento, ningún departamento puede desarrollarse si no tiene trabajo. Por tanto, yo quiero asegurarles que apenas entre a la Cámara de Diputados, voy a trabajar incansablemente en llevar adelante medidas y propuestas que vayan en esa dirección. No voy a descansar, no voy a descansar hasta que esta problemática esté en vías de resolverse. No voy a parar hasta que los anduceros tengan más oportunidades. Tanto aquellos que buscan por primera vez una oportunidad y no la pueden conseguir porque le piden experiencia, como aquellos otros también cuarentones o cincuentones que están afuera del circuito laboral, que no están en edad de jubilarse y que no pueden reinsertarse en el mercado del trabajo porque se buscan más jóvenes. Es por eso que en ese sentido nosotros estamos presentando un plan urgente de trabajo para Paisantil, que es este que nosotros estamos presentando acá, por supuesto, y que vamos a estar compartiendo. ¿Y qué es lo que contiene? Contiene medidas concretas que buscan atacar de raíz estas problemáticas. Por tanto, eso es lo que nos confiere ahora, por supuesto medidas que van a estar compartiendo los compañeros y que a partir de estudios minuciosos que hemos llevado adelante, nos permiten proyectar seriamente 2.000 puestos de trabajo genuinos, sostenibles y de calidad para nuestro departamento. Estas medidas, por supuesto, van en el sentido, y ahora los compañeros van a describir en mayor profundidad cada una de ellas, pero van en el sentido de apuntar a fortalecer el turismo en nuestro departamento, en buscar el derrame de las políticas nacionales hacia las departamentales, en la modificación de normativas vigentes como la Ley de Empleo Juvenil o la Ley de Promoción de Empleo, los proyectos que se presentan bajo la Comaf para buscar las ventajas comparativas de nuestro departamento y que eso se traduzca en más desarrollo económico para todos los aluceros, en generar inversiones, en conocer cuáles son los planes de los principales grupos económicos del país para que eso aterrice también como inversiones en nuestro departamento. Fortalecer los sectores económicos específicos y generar retroalimentación también con las carreras que están en la universidad y así poder traer nichos y sectores que a veces terminan trasladándose al sur del país y no viniendo para nuestro departamento cuando nosotros tenemos un potencial enorme en ese sentido. Tenemos propuestas, por supuesto, que hemos trabajado y están con el foco en el departamento. Hay otras que están basadas en las propuestas que están plasmadas en el plan de gobierno del Partido Nacional y hay muchas otras que venimos trabajando incansablemente de muchísimo antes de la interna, desde los primeros días que empezamos a recorrer el departamento. Entonces, yo no me quiero atender mucho más porque sé que los tiempos son cortos y tienen que hablar, mis compañeros, pero quiero decirles lo siguiente. ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Nuestra función es clara. Es poder traducir todas esas inquietudes, todas esas opiniones, todos esos problemas que nosotros vemos todos los días en nuestro departamento a propuestas. propuestas serias y ahora lo que nos compete para adelante, lo que tenemos que llevar para adelante es que esas propuestas se traduzcan en soluciones y en acción. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar por delante. Nosotros le estamos pidiendo a los educeros la confianza. Por tanto, quiero que sepan que están eligiendo a Álvaro Delgado presidente, que es el único candidato a la presidencia de todo el sistema político que propone una fuerte mirada hacia el interior y el interior profundo del país. Que están eligiendo también a un diputado que se quiere hacer cargo y que quiere representar a su departamento. Y a un equipo de primera que cuenta también con propuestas que puede generar un aporte sustantivo y mejorar la calidad de vida de todos los educeros, como debe ser, como tiene que ser en un proyecto político y como tiene que estar en boca el debate de ideas. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar de acá hacia adelante. Me niego rotundamente a resignarme a que este plan que hemos elaborado quede por el camino. Así que están todos invitados a sumarse a esta nueva mirada. Muchas gracias.